Mis papás y mi mamá siempre me mandan a dormir a las nueve, pero a esa hora casi nunca tengo sueño. Entonces, pero ellos siempre dicen que es la hora que uno debe dormir para que uno esté sano y se pueda despertar bien. Pero a esa hora casi nunca tengo sueño. Entonces, ¿cuál es la hora exacta que uno debe dormir? Ahora exacta, Cotón. Ahora exacta. Ahora te dije, ahora te dije, exacto, exacto. A ver, Ibanita, ¿a qué hora te levantas vos? A la mañana. ¿A qué hora? A las seis. ¿Seis de la mañana? Pero qué temprano que se levanta. Muy bien. Entonces, tu papá y tu mamá tienen razón que te mandan a dormir a las nueve. ¿Vos cuántos años tenés vos? Ocho. Ocho. Para los ocho años, más o menos, Juan, los chicos tienen que dormir entre nueve y diez horas. Ok. Diez horas te diría. O sea que si te acostás a las nueve, te levantás a las seis, está perfecto. Y está muy bien lo que dicen tus padres. Vos tenés que dormir ese tiempo para estar sana, para estar contenta como estás ahora, que te reís, que sos inteligente, que me dijiste que te va muy bien en la escuela, que te va bien con tus amigos. Para eso es el sueño. Es tan importante la alimentación como el sueño. Y si no, te voy a dar un consejo. Si no tienes sueño cuando te acuestas, puedes leer un librito, puedes empezar a leer y ya vas a ver que poco a poco te va dando sueño. Y además estás aprendiendo algo mientras estás conciliando el sueño. Entonces, ustedes quieren saber cuáles son los caramelos que puedes comer y cuáles son los peores para nuestros dientes, ¿verdad? Sí. Yo así. Entonces, aquí les voy a explicar. No necesariamente quiere decir que ustedes no puedan comer caramelos, ¿verdad? Hay diferentes caramelos que uno sí puede comer, pero siempre balanceado. Tampoco comerse 50 en un día, ¿verdad? Entonces, los peores que uno puede comer son estos caramelos que son pegajosos. Tú sabes cuando tú abres uno de estos caramelos, lo metes en la boca y se quedan pegados en los surcos de las muelas, ¿verdad? Y uno trata y después de que uno lo come, a la media hora todavía tiene un pedacito ahí metido, ¿verdad? Y uno como que no puede seguir comiendo. A lo último ya te sale como que ¡ay! Exactamente. Entonces, imagínate, ese azúcar se está quedando pegado en los surcos de las muelas por muchas horas y se va comiendo el esmalte, o sea, se va formando unas caries. Que nadie quiere caries en las dientes, ¿verdad? Entonces, como estos caramelos pegajosos son muy malos. O estos que se llaman jawbreakers o rompequijadas o sacamuelas. ¿Por qué se llaman así? Porque si uno trata de masticar, ¿qué pasa? Se te puede romper la muela, romper el diente y ahí sí vas a tener que ir a visitarme de emergencia. Porque son muy duros. Entonces, tratar de evitar estos tipos de caramelos y tratar de comer chicles sin azúcar, que hay unos con sabor a fresa, a frutas, deliciosos, y no contienen el azúcar. Lo más importante después de comer cualquier tipo de caramelo, ya sean los malos o los que son mejores para ti, son cepillarte los dientes.